Hola, yo soy el arquitecto Carlos Morales, soy el director administrativo de Highland Prince Academy Secundaria. Y mi nombre es Miss Alex y soy la directora académica de Highland Prince Academy Secundaria. Highland Prince Academy es una institución con 40 años de experiencia en la ciudad de Tijuana y con 27 generaciones egresadas de secundaria. Te pedimos que nos acompañes en la siguiente presentación. Su hijo estará rodeado de un personal docente íntegro y capacitado. Sabemos que la adolescencia es una época difícil y que es donde se forma el carácter y donde se toman varias decisiones. Aquí en Grupo Highland buscamos tener una aplicación rigurosa y cálida del reglamento. En el plantel es muy bueno, maestros de excelente calidad y pues digo, los muchachos se ven que están contentos, cada día aprendiendo más. No son un alumno más, es una familia. Entras a un grupo donde te acogen, eres parte de la familia Highland. Queremos que nuestros jóvenes aprendan a trabajar en equipo. Queremos formar en ellos carácter, orden, limpieza. Son muchos los valores y en las áreas en que vamos a estar trabajando en su hijo. A mí me parece muy bien la educación aquí en Hallam Prince Academy porque si tienes alguna duda ellos te la contestan. Si a alguien entiendes, pues puedes ir con tu maestro y tu maestro te lo explica. Y si no, pues vas a asesorías. Y a mí me parece muy bien la educación aquí en Hallam Prince Academy. Muy suave, la verdad la escuela está como muy práctica y todo se une, entonces se forman como familias con tu propio grupo, te unen mucho las personas y no está como en sí difícil, solamente tienes que como echarle ganas, pero está muy bien la escuela. Nuestros grupos aquí en Hallam Prince Academy secundaria son pequeños. Eso significa que su hijo va a tener su propia computadora en nuestro centro de cómputo y aparte de eso, en el laboratorio podrá utilizar microscopios con lentes iluminados y podrá ser parte de un grupo pequeño que va a ser partícipe en todas las dinámicas que hay en física, química y biología. En el laboratorio de química, pues hacemos todo tipo de experimentos de óxido de reducción, de síntesis, de desplazamientos simples, doble, de combustión. En el laboratorio de biología utilizamos los microscopios para observar todos los diferentes tipos de células y tejidos. Tenemos muchas muestras de tejidos, tanto de animales como humanos, que pueden observar los muchachos en el microscopio. ¿Qué tal? Soy el profesor Fernando Salmeterio, imparto la clase de computación. Y aquí en el aula de cómputo, los muchachos van a aprender a escribir rápido con C-Stype, vamos a pasar por la paquetería de Office y vamos a terminar con diseños de páginas web, redes, servidores y finalmente con diseño y aplicaciones en Flash. Aquí en Highland Prince Academy Secundaria buscamos ofrecerles opciones en la educación de su hijo. Por eso contamos con tres opciones excelentes en planes de estudio. La primera de ellas es el grupo bilingüe. Aquí en la secundaria Hall, en el programa bilingüe, te ofrece la oportunidad de tomar tus clases en español en 85% con tu hora diaria de inglés. El nivel de inglés lo vamos a ir desarrollando mientras tú vayas pudiendo, ya que contamos con seis niveles de inglés listos para reforzar cada una de las áreas de tu idioma. El programa Highland aquí en la secundaria es un programa que te ofrecemos con un 70% de inglés. El español es muy importante y lo seguimos reforzando, por eso persiste la clase de español. Siguen escribiendo, leyendo y redactando en español nuestros jóvenes, pero el inglés lo llevamos a otro nivel aquí en la secundaria Highland. Utilizamos libros de editoriales americanas para dar las clases de biología, física, química, matemáticas y utilizamos también libros de editoriales mexicanas para seguir dando el español. Buscando las mejores alternativas educativas y las más modernas, aquí en la secundaria Highland estamos empezando a manejar lo que es el Highland Net. Highland Net es un programa educativo que solamente vas a encontrar aquí en la secundaria Highland. Es un sistema híbrido que acabamos de implementar este año en donde los jóvenes toman la mitad de sus clases en un aula especial donde habrá jóvenes mixtos de primero, segundo y tercero de secundaria y un aula cotidiana. Los jóvenes tomarán en sus laptops personales sus clases de ciencias, de language y de history y geography. Los jóvenes se empapan en lo que es el inglés con un sistema interactivo muy padre donde les dan diferentes actividades, dinámicas, links para poderse meter más de lleno a los temas que el mismo sistema les ofrece, pero sin perder la interacción social que los jóvenes van a tener en su receso, su clase de educación física, sus clases de español. Es muy importante para nosotros en Highland estar al día y esto es el futuro, el sistema de Highland Net. Aquí en Highland Secundaria te damos la oportunidad de escoger un taller optativo a ti, el alumno. Tú complementas tu horario de clases. Los talleres optativos que te ofrecemos son japonés, guitarra para principiantes y avanzados, dibujo técnico, dibujo artístico y muchos otros talleres que año con año cambian porque queremos darte lo que tú quieres recibir. Queremos darte clases que vayan de acuerdo a tus necesidades y tus inquietudes. Padre de familia es muy importante que apoyes a tu hijo en este proceso ya que el taller que se elija es para todo el ciclo escolar. Es muy importante para nosotros estar en comunicación con usted el padre de familia. Sabemos que no siempre puede venir a todas las juntas o estar al tanto de todo. Por eso el correo electrónico es la manera más fácil que buscamos estar en comunicación con usted. En caso de que usted tenga alguna duda o necesidad o nosotros necesitemos avisarle a usted de algún cambio de calendario, de horario de salida, inclusive entregarle la boleta, el correo electrónico es la manera más fácil para comunicarnos con usted. Buscamos brindarles un ambiente de seguridad aquí en la escuela. Por eso tenemos un sistema de monitoreo para cada una de nuestras aulas que nos permite ver y escuchar lo que está pasando en todos los salones. Nos ayuda a evaluar nuestros profesores, cómo trabajan con sus hijos, nos ayudan a ver cómo se comportan nuestros alumnos dentro del horario de clase en su salón. Por eso el sistema de supervisión que tenemos es de uso interno solamente de la escuela, un circuito cerrado, nadie se puede meter a ver qué es lo que están haciendo sus hijos más que el personal que tenemos aquí en Highland. Es algo que estamos poniendo para usted y también para nosotros. Nos permite evaluar y ver en qué podemos mejorar constantemente. Buscamos apoyar a su hijo en todas sus necesidades y por eso, en dado caso de que necesite reforzar algunas materias, la secundaria Highland cuenta con asesorías, despertinas y horario extendido. Los talleres que normalmente se abren son matemáticas, física, química y biología. Esto no quiere decir que su hijo necesita apoyo en cualquier otra materia que no mencioné y no se la vayamos a dar. La secundaria Highland cuenta con maestros listos y capacitados para apoyar a su hijo en cualquier necesidad que él pueda tener de cualquier materia. En la secundaria Highland buscamos que sus hijos conozcan más allá de las cuatro paredes del salón. Por eso, en primero de secundaria tienen la oportunidad de hacer el Southwest Experience, que es un viaje al estado de Arizona turístico-cultural, o elegir ir a San Francisco, al igual que es un viaje turístico-cultural. Tienen su salida al ICR Museum, que es el Museo de la Creación que está aquí en el cajón. Todos estos viajes son de aquí a la escuela y ninguno de ellos es obligatorio. Para los de segundo y tercero tenemos su viaje a Europa, que es dos semanas, normalmente durante Semana Santa. El último recorrido que hicimos aquí en Grupo Highland fue de Italia, Francia y España. Y los jóvenes de tercero tienen su campamento de graduación, que es a Yosemite National Park. Es una tradición que tenemos aquí que no se ha roto. Es una experiencia muy padre, ya que los jóvenes salen, viajan y regresan solamente a su acto académico y a recoger papeles. Es la oportunidad para poder cerrar un ciclo en sus vidas. También tenemos los viajes de Six Flags a Disneylandia, al igual que muchas escuelas, y un viaje muy especial, la salida al Museo de la Tolerancia en Los Ángeles. Yo la recomiendo para todos los papás que vengan a esta escuela, que se van a sentir como papá, uno tiene un sexto sentido y aquí van a estar bien cuidados. Y sobre todo que van a aprender con gusto, porque no es una escuela que te atiborre cosas, sino es una escuela donde vas a aprender realmente lo que ocupas y ellos se encargan de lo demás. Después de haber visto esta presentación, queremos que su hijo sea parte de la familia Highland Prince Academy, para que pueda recibir la mejor educación que hay en Tijuana. Le estaremos esperando con brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.